En mi cabeza, no puedo volar, no voy a caerlo, tengo que hacer caerlo En mi cabeza, no puedo volar Y ahora me paso viendo tu foto, de lo que me fue mío, te volvamos muy poco Ya te quiero pa' mí, me lo mantengo un poco, así piensas así, dime que sí Sabes que estoy pa' mí Sabes que estoy pa' mí, me lo mantengo un poco, así piensas así, dime que sí ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!